hey muy bien todos amiguitos como lo que se compone ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy les traigo un juego nuevo bueno la alfa de un juego nuevo y por cierto esta alfa o esta demo la tienen para descargar en la descripción para que puedan probarlo por ustedes mismos se trata del juego my time at portia o mi tiempo en portia es un nuevo alfa que está supuesto a salir para el día 10 de octubre si no me equivoco y bueno es un tipo de mezcla harvest moon star duval y vemos cómo funciona estos son los primeros minutos así que adicto que bueno verte otra vez espero que hayas tenido un buen viaje de barna rock bastante lejos si te voy a mostrar la tienda de como la tienda del workshop donde se hacen las cosas no la tienda de manualidades parecido así parece que se murió su padre no me parece si soy el hijo de un compañero de un amigo de él bueno en tercera persona como pueden ver en tercera es si es como una vista tercera persona isométrica algo así bastante chévere lo mejor que me gusta es que es un mundo abierto como pueden ver y es lo que les digo no es un concepto bien extraño porque sería como ver a stardust valley mezclado con harvest moon o un harvest moon moderno por decir de alguna manera hay una letra hay una una letra dios mío que tratarlo hay una carta de tu padre me pidió que te que te la diera a ti cuando estuviéramos frente a su casa cuando estuviéramos viendo la casa yo me lo 26 cuando le hace esta carta estaré en el otro lado del mundo o sea está muerto lo siento por eso siento no haber sido el padre que quiera dicho qué triste esto fue muy repentino y no tuve mucho tiempo para decirte o o pensar cómo usted iba a cuidar después pensé en la workshop en la tiendita esta no ok en otras palabras que nos deja su libro de cómo trabajar la workshop y que nos divirtamos y seamos muy felices en otras palabras este es el libro perfecto tanto de por si a comer su lo que después ok perfecto ok entonces nos dan una licencia de constructores y si probamos que podemos superar unas pruebas no ok vamos a dormir estos son los primeros minutos chicos el tiempo de dormir vamos a acostarnos y vamos a ver veces día 2 mes 1 año 2 es como no sé pero a mí me está encantando lo que van son tres minutos y eso me está encantando la casa está muy destruida necesito arreglarla o no voy a tomar no voy a poder dormir bien ok bien esto física necesito 3 de madera para arreglar eso ya tenemos madera así que hay que salir los tiempos de carga estamos en de bien recordar que esto es una alfa que el juego no está todavía ni remotamente cerca una carta bienvenido suscriptor el porte está en el gobierno local y la como la hermandad del comercio local haremos una publicación semanal con toda la información de la boca perfecto esto es todo no y en ya la tenemos perfecto pero bueno vamos a ir a la ciudad que se está aquí podemos correr podemos saltar en tu casa podemos recolectar cosas como se recolectan cosas me pregunta a ver y aquí mira mira podemos como que recoger palitos mira podemos madera no tenemos hacha así que tenemos que todavía hacer para cosas bueno y para chequear el inventario tenemos un inventario con pues que tenemos que hacer personas que hemos conocido lugares donde hemos vivido los niveles para subir de de todo no me está encantando podemos seguir las misiones con la l ahora mismo la misión es ir a la como a la hermandad del comercio no que si no me equivoco aquí está es un guión no vamos a ver vamos a entrar y luego de aquí me dará haré unas pruebas de si puedo recolectar tal cosa tal cosa a elegir y todo estoy muy bien me encuentro muy bien con la casa está hecho mierda pero eso es otra cosa parte en la organización que se encarga de hacer los tres o sea lo el comercio no entre las ciudades libres esta es la parte de por si deportes estamos bastante llenos de trabajo vamos a hacer la prueba del constructor es bastante fácil haz una hacha y un pico y tráemelo a donde me necesitas piedra y madera yo can find de ok ok perfecto ok pero perfecto oca oca es ahora tenemos que hacer un hacha tan sencillo como hacer un hacha y hacer un hacer un hacha y tenemos que hacer un pico podemos comprar los materiales o buscarlo pero como yo soy muy maceta no vamos a gastar dinero cuando podemos venir aquí y recolectar materiales hay alguien cogiendo cositas mira más madera tenemos madera por aquí necesitamos piedra que es algo que no tenemos obviamente es un juego que está en alfa que bueno tampoco que ahora mismo no sabemos que conoces una llama si una llama de nivel 1 así que se pueden cazar supongo y se vende más tierras al lado de mi casa bien bien me gustaría encontrar piedra lo que tenemos que craftear aquí y para aceptamos lo le damos 8 de piedra vamos a ver dónde podemos conseguir piedra no los gráficos me encanta o sea la manera en que está todo hecho mira piedra piedra esto es piedra para coger dos de piedra cuatro de piedra hay alguna opción mira el mapa en el mapa o sea el juego promete muchísimo y eso solamente un alfa o sea no estamos ni cerca de lo que podría llegar a ser el juego cuando esté el final los gráficos son por lo menos a mí me recuerdan el juego este que salió de ley en of celda se me olvidó el nombre ahora mismo el que era como en cartoon creo que era verdad de wild sí pero todo sí creo que sí pero me recuerda los gráficos así con el agua y la ciudad bien bonita y todo a mí me recuerda de su montón seis piedras vamos a hacer la hacha el día va avanzando como pueden ver son las 11 de la mañana cosas así me está gustando un montón todo esto vamos a craftear un hacha vamos a craftear una y ya la tenemos ahora nos falta hacer un pico para el pico necesitamos 5 de piedra y más madera bueno tenemos aquí un hacha nos dan los notan los materiales cerca de la casa para que no pasamos mucho trabajo tampoco y supongo que ahora si le doy aquí corta la madera es un poco lento porque gastas energía esto te corta la madera perfecto pues súper chulo por el momento me está gustando después tenemos que arriesgar un par de cosas pero bueno vamos a hacer la misión primero hacer el pico y vamos a hacer nos faltan ocho piedras nos faltan dos de piedra más dos de piedra más vamos a buscar las piedras esa vamos a coger más madera por si acaso porque no se puede coger la piedra tiene que haber más piedra por algún lado eso no me preocupa ni lo más mínimo cerca del camino probablemente haya un poquito más de piedra por ejemplo es un buen lugar me encanta o sea me está encantando esto es una demo nada más así que tampoco espero que la demo tenga es un montón de cosas ni nada por el estilo pero bueno hay que ver lo que trae hasta ahora me parece una oferta bastante chula o sea supongo que podremos tener nuestra propia o nuestros propios cultivos o nuestra propia no sé algo que podamos utilizar un área o algo así para cultivar ya sea para tener animales o para construir cosas para las demás personas supongo que se podrá construir cosas hay animales hay vacas de que se pueden tener animales mira es una vaca hay vacas caballos yo tengo una relación de amor con él con él como se llama esto con el juego con estar dual y creo que me estoy enamorando de este juego a igual de rápido ya vamos a terminar la misión y lo vamos a dejar por aquí porque si quieren que traiga más podemos traerlo en un vídeo especial o algo así podemos hasta un directo aunque no haya mucho por hacer necesito más piedra eso es un problema de verdad no encuentro más piedra veo piedra aquí pero no puedo coger porque tengo que picarla venga por favor necesito un poquito de piedra si no vamos a ir al comercio tengo dinero con que voy a comprar las piedras exactamente es que yo juraría que en teoría debería anotarnos los bueno fui tonto porque debe haber hecho el hacha primero el pico primero perdón que era mira que piedra ya está resuelto uff no asusté por un segundito ya con esto tenemos piedra suficiente vamos a hacernos el pico y con esto ya tenemos herramientas básicas tenemos un montón de árboles para cortar y cosas así no creo que la estamina no se recupera por lo que estoy casi seguro que vamos a tener que dormir para recuperarles no yo como que haces loco pero si le di a hacerme un pico no lo no lo cambié no importa ya tenemos tenemos para hacernos un pico no importa no importa bueno ya tengo dos hacha espero que la pueda vender si la puedo vender pues ya está viendo una ya está no creo que se gaste vamos a descansar un poquito según que tendremos que dormir para supongo que tenemos que dormir para recuperar la estamina tenemos 200 y pico pero bueno se gasta cuando haces de todo aquí está presley el de la misión tenemos aquí excelente cualidad calidad bien hecho el segundo test es hacer un horno de piedra aunque tenemos que craftear algo ok perfecto tenemos que hacer un horno de piedra ahora y esto que es aquí podemos comprar materiales no podemos comprar piedra tengo 20 dólares podría comprarlo un upgrade tenemos aquí power stone power stone hay cosas de poder y cosas así bueno que vamos a hacer la segunda prueba que sería que sería pues hacerlo hacer un horno de piedra vamos a ver cómo hacemos esto hay botón de guardar hace guarda automático eso ya me gusta muchísimo más y ahora supongo que si me equipo el pico en el número 5 puedo picar la piedra perfecto pero vamos a buscar este es el esamble y tenemos que hacer un horno de piedra y necesitamos mira qué cosa más loca o sea estoy increíblemente enamorado de este juego necesitamos 10 de piedra para hacer un esto 10 de madera 10 de madera no tenemos ok pero podemos venir aquí rápidamente estamos cortando el árbol ahora si está haciendo de noche todas maneras así que yo creo que ya va siendo hora de dormir probablemente ya tengo los 10 de piedra 10 de madera tenemos aquí ok tenemos que ponerlo aquí lo que ya tenemos que necesitamos que lo próximo que necesitamos que lo próximo que necesitamos así porque me voy a viciar muchísimo cuando este juego salga ya les prometo que nos vamos a viciar como animales ya les prometo yo si es como yo les digo recuperas un poco pero como la casa está ok entiendo supongo que es como que la casa no está en perfectas condiciones pues no puedes dormir bien y si no puedes dormir bien pues no puedes recuperar toda la estamina es lo que es lo que entiendo y me gusta un montón el concepto me gusta eso de que me gusta el concepto de que empiezas desde abajo no mira me dieron vida me dieron un montón de cosas me gusta el concepto de ser como se dice esto me dieron copper y todo me gusta el concepto de empezar con una casa toda destruida sin dinero sin nada y poco a poco con mucho trabajo mucho mucho trabajo tener un rancho increíble y todo eso vamos a craftear aquí el stone tool hay tuberías ruedas sillas hasta que se puede hacer un carro vamos a venir al 8 y ahora supongo que este es el horno no cogemos esto y lo podemos poner por aquí no no aquí ahí me gusta perfecto ya tenemos el horno vamos a ir a donde el señor para decirle lol me está encantando este juego tengo me estoy me voy a viciar ya lo sé que ya lo sé porque vas a tener relaciones con personas y todo esto el juego sale en octubre así que yo les prometo que tan pronto este juego salga le vamos a meter un directo de como cinco horas pero fácil 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 le vamos a meter un directito a esto no está aquí no está aquí y dónde está el señor de la misión a ver si me sale la dónde estará él las emisiones a ver el mapa es una misión no sé dónde está presto pero supongo que es porque es muy temprano y todavía no está en el sitio puede ser puede que sea en su casa o algo así no pero vamos a hacer algo vamos a mientras tanto mientras le vamos a dar un minutito a que aparezca a la casa a la que aparezca el sitio ese vamos a limpiar un poco a los alrededores de la de la casa vamos a ver un poquito de madera y vamos a arreglar lo de adentro de la casa no y supongo que es que después de cierta hora es que aparecen las misiones y todo eso así que mira si vamos a arreglar el boquete mira qué bien 3 de madera arreglamos esto es como si estuviéramos arreglando la casa para que para que podamos dormir mucho mejor las paredes no se pueden arreglar ni nada pero bueno supongo que eventualmente se podrán arreglar también las paredes y todo no lo voy a terminar por si acaso eso no se aparta de la misión arreglar la casa y no se me vaya a buggear recuerda que este es un juego que está en alfa pero que veo también las piedras se regeneran lo cual doy gracias porque si no estaríamos en problemas serios me gustaría encontrarme con preston pero no lo veo no sé si es que hay que esperar a cierta hora para que aparezca qué es lo que es lo que parece no es un guidebook aunque perfecto es como un preguntas y respuestas no como y esto es el rango de la web station y a ver si está por aquí preston es como un libro ahí donde demonios está presto entonces vamos a abrir entonces el mapa de personajes puede ser tenemos que algo aquí mapa de personajes estamos en contra de las personas ok preston y no sé dónde está hostia que hace el loco esto se puede comer mira ahí está ya llegó es que como que es que por hora no y tengo la licencia de constructor tenemos que llevarla a la oficina del del alcalde perfecto pues vamos a registrarnos con el alcalde y tenemos una licencia de constructor vamos a ver qué se puede hacer con la licencia de constructor después y todo eso la oficina del alcalde donde está la oficina del alcalde apartamento la oficina del alcalde dónde está aquí al lado si aquí al lado caña la oficina de la hermandad del comercio tiene una casa más grande en serio si tienes cara de alcalde claro que sí debe ser yo muy loco soy gay soy el alcalde el alcalde pelón es de la vergente mayores involucrándose en la sociedad estoy aquí para registrar mi tienda la tienda le vamos a poner e no a ponerle yomita por si acaso nombre de mujer que se yo y después si no le damos yomita perfecto ya está le pusimos el nombre para que acabar este no entonces que se puede puede reconstruir todo no lo pueden mejorar me puede mejorar la casa en una más grande si le traigo los materiales supongo igual que se hacía en harvest moon pero vamos a terminar esto por fin que simplemente el proyecto del alcalde tiene una misión para mí pero la dejé por ahí porque quiero hacer otro vídeo ya llevo 20 minutos le llevo 20 minutos y quiero darle un break a ver eh buena fide ok estaría orgulloso tu papá ok 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 perfecto o sea que si hay otras personas que se pueden poner a construir hacen dinero de las comisiones de las cosas que le mandan a construir a entiendo o sea no es un juego ese será la competencia no entiendo o sea te dan como una misión que tiene que construir tal cosa y para conseguir la cosa que tienes que usar o el horno o lo de madera o lo que sea a ver ahí está otro trabajo nuevo perfecto ah lo estoy construyendo estoy buscando para construir un puente en amber island uh líder del civil court así que hay como un tipo de hermandad diferente y todo uh genial pues nada gente lo vamos a dejar por aquí si quieren que traiga al canal la segunda parte de esto eh la creación de un fuerte de un puente por favor déjenmelo saber así que eh espero que les haya gustado ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós suscríbete ¡Suscríbete al canal!